¡Final! 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 Dame un besito que me lleve al infinito mirarte a los ojitos, despacito, despacito Dame un besito que me lleve al infinito mirarte a los ojitos No todavía yo por tener solo un momento, un poquitico de tiempo y que se bañe el reto la parte del corazón No lugar solos los dos, si supieras mi intención Puede que sea egoísta, pero no tengo prisa Sé que hoy es el día Antes que acabe el sol, tomo respiración Le dame la decisión Dame un besito que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos, despacito, despacito Dame un besito que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos No, 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 no Quedaría yo Chino y Nacho, baby Por llegar a tu corazón No, no, no A tu sabes, a Colombia, a Venezuela Chino, Nacho Nosotros somos del Caribe, oíste loco Yo sé lo que es eso Baby, no te pido más que eso Que me tengas en tu boca preso Tu labio bonito que me lleve hasta el infinito Tú y yo solito en mi cuarto dándonos un besito Así que déjame juntar mi boquita con la tuya Desde que lo amane la linda no me huya Siento el delinquir que me lleve la patrulla Que mi boca es tuya Dame un besito que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos, despacito, despacito Dame un besito que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Oh, 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 oh Ey, niña, esto pica la mano Dame un besito, nena, dame un besito Que me lleve al infinito Fainado Fainado Chino y Nacho Chino y Nacho Diggity Pop Chino y Nacho